Aplausos 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 No estoy por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed, gájeme el corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Que ese amor que usted siente, nace del corazón No, desgrate Yo quiero luna, luna para mi noche triste Para sentir mi vida, la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como garflus, como garflus Como garflus, que me ahogan en la playa, en la parra llégana Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada Que se abre luna, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincialita mía A mi santa querida, que me ahogan en la playa, en la parra llégana A mi santa querida, que está triste, que está fría Que me ahogan en la parra llégana Que me ahogan en la playa, en la parra llégana Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Que me ahogan en la parra llégana Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo quería podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que en mi vida podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del hielo. Si nos dejan, haremos por las nubes del diablo. Y ahí, juntitos los dos, del guía de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón. Y ahí nos vamos. ¡Uy, mamacita! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del hielo. Y si nos dejan, haremos por las nubes del diablo. Y ahí, juntitos los dos, del guía de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del hielo. Y ahí, juntitos los dos, del guía de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón. ¡Gracias! 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 Verás que no he cambiado este bien amor, tal vez igual que a mí. Y atrás te comentaron, y a solas me miraron, llorando, lugaré. No me da vergüenza, y aun con la experiencia, de la vida me ríe. A tu amor yo me aferro, y aunque ya te lo tengo, no te puedo olvidar. Y a tu amor yo me aferro, y aunque ya te lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entiendo, este cariño maldito, que a diario te renda a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres vivirme, porque te conviene callar nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! La chupida costumbre de gritarme a la noche y el día De compartirme a la luna mis penas Ni una lágrima más si te derramo Creo que tienes a doble las venas Y aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos y el tambor No sé, me dio, no sé, me da ni se dará En vano son mis retos Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barrica le dé nuevos aires Hasta que mi guitarra se entera No me gustó llorando desaires ¡Venero mamacita! ¡Venero mamacita! ¡Venero mamacita! ¡Venero mamacita! ¡Venero mamacita! Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Que tendré tus besos Y este amor no se me dio, no se me da ni se dará En vano son mis retos, y ahora mismo levanto la vela Y a mi barrica de nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela, no me gusta llorando desaires Y ahora mismo levanto la vela, y a mi barrica de nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duela, no me gusta llorando desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú, cuantas veces me has clavado ese puñal Y decías que mentira, cuando algunos creían Y con la otra, con la otra en mi lugar Y mi buen amor, tuya novena, por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora que, que me dices y que me cuentas Si yo misma te encontré, abrazándote con ella Y ahora que, ni me digas y ni me cuentes Que me vas viendo de aquí Un infierno es para mí Infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel Pero siempre la mentira, dura poco y se termina Y la vida, te castiga por reino Y mi buen amor, tuya ordena, por sufrir tanta condena Malherido corazón Y ahora que, que me dices y que te cuentas Si yo misma te encontré, abrazándote con ella Y ahora que, que me digas y que me cuentas Si yo misma te encontré, abrazándote con ella Y ahora que, que me digas y que me cuentas Que me vas viendo de aquí Un infierno es para mí Y ahora que, que me digas y que me cuentas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!